Ante el inminente arribo del Frente Frío Nº 27 a las costas de Quintana Roo y cuyos efectos comenzaron a sentirse este martes, Protección Civil hace un llamado a la población para extremar precauciones. El Frente Frío Nº 27, localizado sobre Belice y Centroamérica, continúa moviéndose al sureste. La amplia masa de aire polar continental que se le asocia continúa cubriendo el norte y noreste del territorio nacional, así como el Golfo de México, originando temperaturas bajas y ambiente frío. La circulación de dicha masa ocasionará vientos componentes del norte sobre el Golfo de México y Canal de Yucatán, de moderadas a fuertes, con incremento de nubosidad, lluvias ligeras, así como temperaturas frescas sobre el estado de Quintana Roo. En base a la valoración y análisis de la información meteorológica en general realizada y lo relativo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, se informa lo siguiente. Predominará cielo nublado, se registran lluvias ligeras por la tarde y noche sobre el estado, con una probabilidad del 30 al 40 por ciento. El viento soplará fresco del norte de 25 a 35 kilómetros por hora y rachas de 45 kilómetros por hora. Se registran temperaturas frescas por la noche y madrugada de este día. La temperatura máxima oscilará entre los 29 y 31 grados centígrados, mientras que la mínima será entre 19 y 21 grados, motivo por el cual se recomienda mantener las precauciones a la navegación marítima a lo largo de las costas del estado y canal de Yucatán por los efectos del oleaje y lluvias y viento. Notivisión.